hola que tal gente de youtube aquí llegamos con la tercera parte del príncipe de persia justo donde quedamos estoy grabando seguido como ven es donde justo donde quedamos en el capítulo anterior tengo que volverme para abrir de nuevo la puerta y ya no me quedan más arenas seguramente va a morir pero vamos a ello y morí miserablemente no es lo que ocurrió vale príncipe voy a pasar un poco más rápido esta vez entonces pero demonios con estas cosas y ah La verdad es que la cámara no ayuda en algunas ocasiones. Hasta para. Ah, el Padre. Pobre Pinti. No, el Padre sabe pelear. De demonios. De demonios un poco. Listo. Este primero. Otro. Ayudadme. De demonios. Me van a matar. Debo recuperar vida. Ya se, ya se. Ya se, ya se. Sega, 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 sega. Esto es agua, ¿cierto? Sí, pero no. Ve, veo, veo a Príncipe. Ahí. Fue como morí. Mala idea. No puedo, no me dejan. ¿Por qué la... No puedo. Ayudadme. Nuestro. No puedo. Ayudadme, por favor. No puedo. No puedo. No puedo. ¡Ah! Esta parte está Esta parte está venga rápido, rápido ahora, vamonos hay una apareciendo venga perdón Ahora van a matar a Faro Mataron a mi Pero eso no ha acontecido Otra vez Y ya vamos otra vez Ya van aquí ya Ya van aquí Ya van aquí Ya van aquí No sé si es que tengo que matar a Faro No sé si es que tengo que matar a Faro Rayos Rayos Esta parte si esta difícil Ayudadme 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 Bueno Ayudadme Ayudadme Bien 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 He oído decir que, además de bravo, también sois gentil. Por favor, creedme. Ayudadme a encontrar el reloj de arena. Está en la cámara del tesoro del Rultán, en lo alto de la Torre del Alba. ¿Cómo lo sabéis? Simplemente lo sé. Seguidme entonces, si insistéis. Pero os aviso que me muevo muy rápido. Será mejor que apretéis el paso. Bueno. Necesitamos una nueva zona. Esperad. Vale, príncipe. Oh, Fara, ¿dónde está? En estos juegos nunca se dice el nombre del príncipe. Creo que en la película se llamaba Dastan. Y vos, preocupado por si no podías seguirnos. Vale. Os cubriré. Prefiero que no lo hagáis. Podríais ser. No hay niña 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 niña. Sonan todos los enemigos. Vale, ahora llegamos No, 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 no Esto fue para verdad Sí, padre, sí, la guardé para tomar agua Tengo C Salid de aquí Me parece que nos vendría mal algo de ayuda Estáis heridos, necesitáis beber agua Sí, claro, porque agua va a curar las heridas Oh no, por favor, otra vez no Detenido Veamos el futuro Se ve bien Por supuesto Proseguiré desde aquí la próxima vez ¿Os encontráis bien? ¿Cuánto tiempo ha estado sin sentido? Demasiado ¿Y qué pasaría si volvieran las criaturas de arena? No lo harán Al menos aquí Vale, chicos Dejemos este capítulo hasta acá Ahora son más cortos Porque mi internet es una mierda Y no me permite subir Literalmente duró más de 12 horas En subir el primer capítulo Que duraba unos 50 minutos Así que voy a comenzarlos a hacer más cortos Si les gustó denle like Suscríbanse Comenten Compartan el video Que eso me ayuda Y hasta la próxima ¡Gracias!